¿Qué onda? ¿Cómo está mi gente hermosa de YouTube? Bienvenidos a todos. Primero que nada, agradecerles de todo corazón por el apoyo que tuvo de toda mi gente de todo el mundo, pero me imagino que también mucho a México, de lo que fue el último remix que subí por mi México Remix. Amigo, es increíble. Tiene casi 20.000 visitas en un día, dos días, así que muchas gracias por el apoyo. Y bueno, como agradecimiento estoy trayendo todo lo que me pidieron, ya saben, yo en eso cumplo al 100%. Por favor, pídame temas acá abajo. Si querés ir a pedir 5 temas, no me pongas 5 temas en un comentario, poneme 5 comentarios. Sé que da paja, pero me ayudó un montón a mí y sirve más para que la gente pueda y likee específicamente el tema que quiera. Este me gusta, este no lo quiero, pero este sí y este también. ¿Entienden? Entonces vayan a likear, que bueno, es la metodología que estoy armando para que yo pueda traer todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Si ustedes me piden 30 temas, yo se los voy a traer, pero necesito que me ayuden con eso, ¿ok? Yo de ahí estoy todo el día grabando si ustedes quieren, pero necesito que me ayuden con eso. Por favor, revienten los botones de likes de mi video y de cualquier otro video. De hecho, por este tema voy a pedir 400 likes para ver si llegamos. En el video voy a hacer acordar, porque capaz si empiezo a hacer acordar de eso, de la meta, capaz que ustedes lo hacen. Yo sé que mucha gente no lo hace porque se olvidan o porque no quieren. Pero bueno, esas cosas me ayudan mucho a mí. Vayan a ver el último video que subí mi canal principal, que acá subo video lunes, miércoles y viernes a full. Estamos por llegar a 9000 suscriptores, así que ayúdame con eso, que ese contenido te va a gustar mucho. Yo he extraído de Twitch. Mi Twitch, el link está acá abajo también, que estoy todos los días en directo. Tienen mi correo de trabajo por publicidad acá abajo también. Y tienen el grupo de difusión para que se puedan hacer amigos, para que me puedan recomendar música para reaccionar o para que puedan recomendar su propia música para que se ayuden entre ustedes. Así que nada. Dicho esto, bebetos, vamos con Darius, todo en la cuadra bien locos, ¿ok? Está Zen Khan, que lo conocemos. Jerem X, que lo vamos a conocer ahora. Santa Fe Clan, que lo escuchamos creo que tres veces. Y Neto Peña, que creo que lo escuché una vez en el remix, ¿ok? Voy a empezar de a poquito a conocer más temas. Por ejemplo, acá veo MC Dabo, Darius, Ekan, Simple, Préndete un Blunt, Remix. Si me lo piden, lo traigo, ¿ok? Pídanme lo que quieran. Gente, vamos a conocer a muchos artistas. Perdón si me equivoco con nombres, perdón si me equivoco con cosas, pero bueno, estoy aprendiendo. Ya mismo vamos con Todos en la cuadra bien locos, porque es un tema que dura seis minutos. Así que vamos a ver qué onda. Uy, se viene un rapeo, pero... De A. No se tira beatbox, perdón. Se vio un fraude. Qué bojo, bro. Tiene como dos voces igual, ¿no? Tres voces. Más, capa. Cargando. Buena camiseta. No me gustaría cruzarme con él, ¿eh? La realidad. ¿Qué es? Por... Desde Monterrey. Los más queridos malvivientes de la calle. Qué raro el beat, brudo. No explota nunca. Cállese. Y empezó el desvergue con mi pácele. Se puso bueno el conformeo. Y flow, flow, andele. Es de los que más me gusta. El rap veo. Un gallo cada quince minutos me calman las ansias. Qué tranza. Cuando empezamos, no avión en la panza. Y ahora de tanto trabajar, el banquero se cansa de morro Quería ser cholo y hoy sueño con ser un ídolo Fumo tanto que debería estar verde como pícoro Chavaco de calibre grueso, sin dudas Amigo Barra, este chavo... Y yo tengo ojo, perro Yo tengo ojo y oído, amigo Yo preselecciono, amigo Yo soy un boludo, pero... Amigo, es un toro Este es un toro, este tiene barras, pero por kilo Fumo tanto que debería estar verde como pícoro Chamaco, usamos la viana en la panza Y ahora de tanto trabajar, el banquero se cansa de morro Quería ser cholo y hoy sueño con ser un ídolo Fumo tanto que debería estar verde como pícoro Chamaco de calibre grueso, sin dudas Mide lo guacha, con quien me junto Los más pesados de México No, él es Dario, ¿no? Y ahora es cuando me reputean, pero bueno, gente Tengo que intentar por lo menos, no sé si es Dario No, Dario es el pelado Dario es el pelado, el que empezó, que es un toro Es un toro O sea que me quedan Genomex Y Neto Peña Gente, hay un pibe que me explicó en el video anterior Ok, tiene como 50 me gusta, lo leí, le agradecí Pero bueno, después Yo, amigo, grabo 7 reacciones por día Y ahí tienen que pensar, amigo Que yo a veces reacciono a temas de hace 7 años Y después un tema de ahora Y Capel Chabón en 7 años cambió un montón Entonces, hay muchas veces que no O no asocio, porque soy un salame, ¿entendés? Me explicaron quién era quién, pero no me acuerdo Cuenta Lo amo, Santa Fe Clan Toro Ah, eso me gusta Que voz que tiene este hijo de... No, lo que para mí Secan y Santa Fe Clan Los veo como muy toros Los veo con una aura muy picada, amigo No sé por qué Dario igual me da miedo, amigo Tiene una voz muy... Tiene como 5 voces Todos en los cuadros Todos en la cuadra Se escuchan la cantidad de voz que hay Quieren entrar ahora Saben que todos nosotros México controla La, 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 la Que loco que está Que loco que está El humo flota poco a poco En la calle la conozco Mota sin cocos En la cuadra bien locos Andamos alocaos Bien fumados Bien placosos El pantalón tumbado Mi barrio está peligroso Hip hop mexicano Traigo de la verde hermano Blanca para alinearnos Desde morro marihuana ¿Sabes lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un directo Sí, mirá Voy a prometer algo Si esta música Que es algo que me gusta mucho Y estoy uniendo México con el rap Que es algo que me gusta mucho Le empiezo y viene en el canal Si esta música le empiezo y viene en el canal Yo prometo hacer directos No se puede Pero ahí prendemos un gallito Ahí Y reaccionamos, amigo Hay una cosa que me gusta hacer mucho Cuando estoy a solas Que es escuchar músicos Batallas de freestyle Pero fumando, ¿entendés? Son como premios que me doy yo Momentos a solas conmigo Que me encantan Si esta música A estos raperos A estas reacciones Le empiezo y sirve bien Yo me comprometo, amigo Me comprometo A pasar ese momento con ustedes ¿Entendés? Prendo directo No se puede o no Abrego si se puede Medio con carpa ahí Tuqui Fuma munito Tuqui Escucho un poquito de rap Secuencia, ¿entendés? Pero no sé si se podrá No creo que se pueda Igual No creo que se pueda Pero veo O en tuis El tuis creo que se puede Así que se cae Por acá La mano Si en rojo los ojos traigo Esta pinta me encanta Ando con el jera de h.a. y los de alzada El perro de la cel que te muerde y no te ladra Somos los pelones los piratas de la cuadra Yo sé que esa morena quiere de mi porro Si busca problemas pues no le corro Yo estoy bien loco Piensa y cotes de morro Carnales en la cárcel y por otros tiro un chorro Sé que esa morena quiere de mi porro Si busca problemas pues no le corro Yo estoy bien loco Piensa y cotes de morro Carnales en la cárcel y por otros tiro un chorro Todos en la cuadra bien locos Agarrando con todo chido Compadre le fuego al otro Todos en la cuadra bien locos Con vecinos ni se feminan Saben que unse con nosotros Todos en la cuadra bien locos Ah igual ya tiene un chalteito al principio Agarrando con todo chido Compadre le fuego al otro Todos en la cuadra bien locos ¡Rوبán mijos! Con vecinos ni se feminan Saben que unse con nosotros Hace 3 años Hace 3 años Claro Dale, dale, dale A él se le entiende todo Tiene un rapeo O una voz No sé si como media de locutor Se le entiende todo Tiene que ir de ser altazo Como le gusta fumar Que pirata Pelado Los que están torcidos Nos oyen en la penal Normal Haciendo lo que dice Que no podía 24 días por hora 7 semanas al día La calle nos hizo Y solitos se juntaron Estamos los que somos Los demás se la pelaron Y ahora se murieron Porque en la calle oyeron Al perro y al cachorro Con el leto Angel y Darius Todos en la cuadra Bien locos Agarrando coto chido Compadre le fuego al otro Todos en la cuadra Bien locos Bien locos Los vecinos ni se peinan Saben que un se con nosotros Todos en la cuadra Bien locos Agarrando coto chido Compadre le fuego al otro Todos en la cuadra Bien locos Los vecinos ni se peinan Saben que un se con nosotros Directo hasta arriba Que una remera amigo Bueno gente Esa fue la reacción A Darius Todos en la cuadra Bien locos Con CK NGNMX Santa Feclan Ineto Peña Perdón como dije Si le erro a los nombres Si le pifio a Son cosas que voy a ir aprendiendo De a poco No quiero esa gente Ultra sensible Que oh ya te explicamos Yo ese suscriptor Y no lo quiero La realidad Punto final Pero bueno Gente gracias por escuchar Este tema conmigo Gracias por compartir Esto conmigo Recuerden que A mi la madre La música me gusta mucho No solamente reacciono Y robo visitas Realmente me gusta la música Este canal es 100% hobby Pero como le estoy yendo tan bien Yo estoy muy emocionado Y le seguimos dando Hace poquito cumplimos un año Claramente no voy a comparar Hasta medio año Subí un video por día Ahora subimos como 4 videos por día Estamos a un nivel profesional Muy lindo Las miniaturas son mejores La producción es mejor De a poquito Todo a poquito Me compré una silla gente Me compré una silla Que es media chota Pero bueno Es una sillita por lo menos Gente por favor Suscríbanse a este canal Amigo Así llamo a 50.000 suscriptores Y acá en la descripción Déjenme comentarios De temas que me faltan escuchar De S.K. De J.R.M.X De Santa Fe Clan No es falta que estén acá Ok Te falta escuchar a Puma Tal persona Me lo piden Ok Lo único que necesito Es Mientras más comentarios Mientras más temas Más comentarios Ok Y que vayan a likear Yo no Si hay alguien Que repite el tema 10 veces No lo traigo capaz Pero si hay gente Hay 15 personas Que los likearon Los tengo en cuenta Entonces Segúndeme con eso Vayan a ver el último video Que subí mi canal principal Que subí el lunes, miércoles y viernes Acá también Si quieren ayudarme También Suscríbanse a este canal Como dije anteriormente Tienen mi correo de trabajo Por publicidad Tienen mi Twitch Que estoy todos los días en directo Que pronto voy a empezar A hacer reacciones también Pero quiero ver Porque si llamo a 50.000 suscriptores Y haga el directo en Youtube Y me va bien haciendo directo en Youtube Capaz que los directos Y las reacciones Las deje solamente para acá Y en Twitch Haga lo que hago yo siempre Ok Así que nada Tienen el grupo de difusión Que ahí pueden recomendar música Hacerse amigos Para que yo reaccione Recomendar música Recomendar sus propios temas Así que tienen el grupo de difusión Acá abajo en Instagram Y nada gente Tienen toda la descripción Gracias por ver este video Gracias por tu like Por tu comentario Por tu suscripción Recordá que pay 400 likes Por este tema Vamos a ver si llegamos Y ahora si nos estamos viendo mañana Un abrazo Y yo no estoy loco Oh, yo, oh, oh, oh Me veo en fotos Oh, 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 oh Y respiro poco Oh, abajo del agua No puedo vivir sin nada